¡Aquí viene mi princesa! ¡Tan bella mi niña! ¡Aaah! ¡La princesa! ¡Aaah! ¡Nati! ¡Te estoy grabando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Agárrenla! ¡Ja, ja, ja! Yo estoy con mi madre porque yo... ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, vamos! ¡Ahí estás con tu flor! ¡Ay, qué linda! ¡Con sus flores! ¡La princesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Agárrenla! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Las mis! ¡Mis República acaban de llegar acá! ¡A Curacao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Estás sin levantar! ¡No! 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 ¡No!